Las pinturas más famosas de Diego Rivera. En este video veremos los cuadros más famosos de Diego Rivera, el cual fue uno de los grandes muralistas latinoamericanos del siglo XX. Autorretrato con Chambergo. Obra de arte de Diego Rivera del año 1907. Antes de explorar con los estilos de la vanguardia europea y por ende, mucho antes de ser el importante exponente del muralismo mexicano que conocemos, la formación de Diego Rivera en su juventud fue académica y tradicional en 1896. En contra de los deseos de su padre, comienza a tomar clases en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, donde artistas como Salomé Piña, Santiago Rebul y José María Velasco le enseñaban pintura. Aunque muy bien instruido, el joven Diego de 16 años se sintió insatisfecho del sistema educativo artístico, que estaba únicamente enfocado en el arte figurativo y en la reproducción fiel de los objetos, por lo que decide abandonar la Academia en 1902. En 1907, año en el cual realiza este autorretrato donde se encuentra bebiendo cerveza y fumando tabaco de una pipa, emprende también un viaje a Europa para retomar la Academia y estudiar la obra de Bruegel y Goya, siendo este último una notable influencia en las pinturas de este periodo de Rivera. No es sino hasta 1916 que el artista empieza a inclinar sus intereses hacia el cubismo sintético, abandonando por completo el academicismo que tanto había querido evitar. Puede ser la última imagen que pintó en México o una de las primeras que realizó en el extranjero. Lo seguro es que autorretrato se puede interpretar como una pintura que marca un antes y un después en la vida y, obra del artista, situada en un periodo de transición y desarrollo en su carrera. Aquí, nos encontramos con un Diego que pretende mostrarse como alguien tranquilo y seguro de sí mismo. Un galante joven que disfruta de la cerveza y el tabaco con calma y sin preocupaciones. Adoración. Obra de arte de Diego Rivera del año 1913. Rivera estudió la obra del greco en Toledo. Su influencia, junto a la de Picasso, dan lugar a esta fusión perfecta entre ambos artistas. También se nota el gusto por el orfismo, esa tendencia colorista y abstracta del cubismo parisino que exaltó el color y la luz. Además, está por supuesto el toque Rivera, en el que casi se siente a México y sus gentes. Casi se respira ese pan traído como ofrenda. La escena gira en torno a ese círculo rojo que incluye por igual a esa virgen piramidal con niño cubista y a la pareja que observa. Con esa monumentalidad en toda su obra, con tanta presencia como la que tenía Rivera en persona, pudo comunicarse mejor con las masas populares. Guerrero indio. Obra de arte de Diego Rivera del año 1931. Un aguerrido guerrero azteca vestido de jaguar hunde sin piedad su navaja de pedernal en la garganta de un conquistador español. Ni la armadura ni la poderosa espada de acero español rota en el suelo pueden hacer nada contra la bravura del primitivo pueblo mexicano. Por supuesto, aquí Rivera hace una clara analogía entre el pasado y el presente, trasladando esa bravura de su pueblo a su actualidad y la reciente revolución mexicana. El artista conocía a la perfección la historia de México y de hecho coleccionaba diversos artículos precolombinos, tales como puñales como el que vemos en la imagen. Un puñal el del guerrero jaguar fabricado en obsidiana que tanto servía para la caza como para la guerra, y por supuesto para destripar a cualquier malnacido español que osara profanar las sagradas tierras aztecas. El desgraciado caballero de la armadura demuestra que además de conocimientos en arte y etnografía americana, Rivera controlaba también las tradiciones artísticas europeas. Al parecer ese dramático escorzo que presenta el conquistador recuerda los experimentos con la perspectiva lineal y los escorzos de gente como Mantagne, uno de los artistas que Rivera tenía en más estima. La obra es, en definitiva, una representación de la lucha del pueblo mexicano contra las adversidades, pero de forma más universal es casi una metáfora de la lucha contra el poder y la injusticia en todas las naciones y periodos históricos. Las manos del Dr. Moore. Obra de arte de Diego Rivera del año 1940. A medio camino entre un retrato y un bodegón, y aderezado con los efluvios surrealistas inspirados por la estancia de bretón en México esos años, Diego Rivera pintó al Dr. Clarence Moore, un reputado cirujano de Los Ángeles. Pero no representó su rostro, sino sus manos. Después de todo, como dijo la gran Louise Bourgeois, no soy lo que soy, soy lo que hago con mis manos. Rivera copia descaradamente la estética de su mujer Frida Kahlo con sus referencias a raíces ancestrales, las formas femeninas, la presencia de la sangre y la cirugía, y un pergamino explicando la obra de forma sencilla, pero poética. La relación con Kahlo había acabado en 1939, pero Rivera la tenía muy presente en su vida y en su arte. De hecho, muy poco tiempo después la pareja volvería a casarse, esta vez ya para siempre. Este retrato fue encargado por la señora Aegis Moore que quería que Diego pintara un retrato de su reconocido esposo, el cirujano californiano Dr. Moore. Rivera cobró 650 pesos, aunque probablemente la señora Moore tenía en mente algo más tradicional. Sin embargo, el cuadro permaneció en la familia hasta la muerte de ambos, cuando lo adquirió el museo. Día de muertos. Obra de arte de Diego Rivera del año 1944. Tres familias conviven con sus muertos. Convivir, vivir con. Encarnar la paradoja y celebrarla. Digna costumbre mexicana. La luz de esta noche es anaranjada, como la flor de cempasúchil o como los rostros debajo de los rebosos y sombreros. Naranja también es el gran silencio. Es curioso, porque quien haya visitado México tendrá consigo un recuerdo colorido, ruidoso y alegre del país. En el cuadro hay 15 personas, 7 rostros y solo una mano. Esta sostiene un saumador y el humo envuelve a la persona que lo alza. Las facciones de la persona no permiten discernir si es un hombre o mujer, en todo caso, con ese vestido de humo. Podría ser un alma. El copal, además de alejar a los malos espíritus, es la vestimenta de los difuntos. El hombre que mira de frente, al no reparar en la figura a su lado y al mostrarse tan sereno, imposibilita pensar que quien está junto a él no sea persona, sino alma que por un día no es motivo de pesar, sino de fiesta. Durante su estancia en París, Diego Rivera experimentó con el cubismo, aprendió de la geometría y de sus líneas y con ellas representó temas mexicanos, como el paisaje zapatista y la adoración a la virgen. Pero no fue la única técnica que aprendió en Francia. También estudió el elemento más básico con el que se puede componer una obra, el punto. Con él, en este óleo, recreó la visita de tres familias a un cementerio. A pesar del frío de la noche, la atmósfera es cálida y no puede decirse si es melancólica o alegre, como tampoco puede decirse si es naranja o azul el reboso de la mujer a la derecha, porque los puntos, a diferencia de las líneas, no dividen, reúnen. El día de muertos, reunión entre los que no han de volver y aquellos que los convocan con velas, flores y comida. Sombras al fin todos del mismo paisaje, porque el mundo de los muertos y el de los vivos no se divide por una línea, sino que convive punto por punto, como en este cuadro de Rivera. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Obra de arte de Diego Rivera del año 1947. Monumental mural en el que el mexicano Diego Rivera pinta juntas a varias figuras históricas de distintas épocas y distintas procedencias. De una indígena anónima a José Martí, exiliado en México desde Cuba. De Frida Kahlo a un autorretrato del propio Rivera como un niño. En el centro de estos 30 personajes de la historia de México tenemos a la Catrina, la esqueleto de clase alta vestida de gala, con sombrero francés con sus plumas de avestruz que representa la miseria, los errores políticos y la hipocresía de toda una sociedad. Y de su brazo tiene a su creador, el caricaturista José Guadalupe Posada que popularizó en la prensa la figura de la calavera. La Catrina lleva de la mano a Rivera en su versión infantil. El artista se autorretrata como un niño que tiene detrás a Frida que lo abraza como si fuera su madre. En su mano la pintora y por esa época esposa de Rivera lleva el símbolo del Yin y Yang, logotipo oficial del taoísmo. Y rodeando a estas figuras centrales aparecen escritores, políticos, políticos y demás gentes que escribieron la historia de México, todos ordenados de forma cronológica. A la izquierda vemos la conquista, la época colonial, la independencia, la invasión norteamericana y la intervención europea. Sus protagonistas son gentes como Hernán Cortés o el emperador Maximiliano. En el lado derecho Rivera muestra la revolución, los movimientos campesinos y la lucha proletaria. Ahí están por ejemplo Emiliano Zapata o Porfirio Díaz. Todos están en la Alameda Central, con sus árboles frondosos y sus kioscos, un centro de reunión los domingos de la burguesía mexicana, que con el tiempo fue cambiando de clases sociales. Murales de la industria de Detroit. Obras de arte de Diego Rivera del año 1933. A mediados de 1932, Diego Rivera firmó un contrato con la DEIA para decorar las paredes del patio interior del Instituto de las Artes de Detroit. Financiado por Excel Ford, hijo del fundador la Ford Motor Company, Rivera pudo producir su obra casi como se hacía en el Renacimiento, con ambiciosos frescos y poderosos mecenas. Eran tiempos del New Deal para arreglar la crisis del 29, y los millonarios filántropos estadounidenses tampoco veían con muy malos ojos que el artista fuera, abiertamente marxista. Así Rivera pudo plasmar su visión de la importante industria automotriz de la ciudad desde el punto de vista obrero, pues para él los proletarios eran el verdadero motor de dicha industria. Y de paso pudo hacerlo en el corazón mismo del capitalismo. El pintor visitó la fábrica durante meses y realizó numerosos bocetos para decidirse al final por un lenguaje, realista para que sus pinturas fueran accesibles al hombre común, pero combinado con sus típicos elementos precolombinos, además del cubismo y futurismo que había aprendido en París. Del futurismo tomó esa exaltación del movimiento y de la máquina, y por supuesto la temática. El mundo industrial era digno de ser presentado como tema del arte del siglo XX. Ya se conocía el interés de Diego Rivera por la tecnología. Para el artista, el progreso de la humanidad se debe a la ciencia. Juntos, obreros de diferentes razas contribuyen con su fuerza de trabajo para crear mundo mejor. Como vemos, todo se basa en la producción del coche, dejando de lado su mercantilización. Rivera realizó estos 27 paneles en tan solo nueve meses y al final sería bastante criticado, pero para él, el fin justificaba los medios, y así además podía ganar un dinerillo y visitar un país que lo fascinaba. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!